Y bien amigos y amigos, hoy estamos empezando en su programa Voces del Planeta, pero miren, ¿por qué entro en la lengua mixteca? Porque se hace necesario luego presentarnos al equipo de trabajo y luego irnos a hacer el cotorreo en la lengua mixteca. Para que este programa llegue bien a ustedes en voz e imagen está Karina Soberanis, que hace rato la olvidamos, perdónanos Karina, pero ahí está ahora los créditos en exclusivo para Karina Soberanis. Y aquí el equipo de trabajo también está compuesto por Enrique Montesinos. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días. Liliana Victoria Pedro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ismael Reyes Reyes, ya te extrañaba yo Ismael. Y Delfino Hernández. Ya te extrañábamos Ismael porque mira, Gabi Fuentes, que hoy no pudo venir también, te conoce al menos y bueno, dice, bueno, el Isma, ¿cuándo vendrá? Bueno, pues bienvenido a Nueva Cuenta, qué bueno que haces tuyo este programa, es de todos, es comunitario, no quiero decir el programa es de alguien, pero que sí es cierto, le atoramos más tiempo nada más, pero de ahí en fuera es para todos. Así es, Juan. Qué bueno, qué bueno. El tema de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no, ese no es, de la lengua materna, el Día Internacional de la Lengua Materna. Sí es cierto, también está este evento que se llama el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto de cada año, pero hoy, hoy 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna, y lo vamos a hablar, lo vamos a saludar, vamos a decir, tenemos que, cuántas lenguas hay y se hablan en el mundo, vamos a hablar algo de los topónimos, porque, ¿cuántos topónimos se sabe usted? A lo mejor lo habla, pero ni sabe de qué se trata. Vamos a hablar de los parajes, vamos, ahí en nuestro pueblo, que se llama Tilantongo, en la región mixteca, hay parajes, como decimos, New Yata, Techón, Deco, Yatayuco, Dekeyuco, Sheyuku, todos esos son los parajes, dónde están y quiénes los practican, entre otras cosas, vamos a tener también la cartelera, y canciones con Enrique Montesinos, que es de Tilantongo, al igual que Delfino, aquí somos tres, cuatro a uno, cuatro a uno, cuatro, somos de Tilantongo, con San Pedro Molinos, que es del pueblo de Tlaxiaco, del distrito de Tlaxiaco, San Pedro Molinos, es Ismael, Ismael, pues es suyo la palabra, hablen o callen para siempre, dijo aquel. Pues un gustazo estar nuevamente contigo, Juan, después de algunos meses de estar en ausencia, pues estamos en este espacio en donde nos hemos dedicado a darle espacio a la diversidad multicultural que existe en este país, que es México, pues ante estas cámaras, ante estos micrófonos, han desfilado músicos, escritores, activistas sociales, una gran cantidad de voces, y pues esa es nuestra finalidad, como espacio en medios, a diferencia de los medios comerciales que más se preocupan por homogeneizar el gusto de las personas y crear productos que sean más fáciles para vender, nosotros, como comentamos, apostamos más a la multiculturalidad, y aquí estamos en este espacio que es todos los sábados, de 11 de la mañana hasta las 12 del día, esto es Voces del Planeta, y pues nuevamente gracias Juan por la invitación, y aquí estamos presentes. Pues es tu programa, así es que no te escapes después. Enrique, no te hago con Ñani. Te hago con Ñua. Pues un saludo a todos nuestros, a aquellos que prefieren el programa, y que nos estén viendo, nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar también, pues les mandamos un caluroso saludo, y estamos muy contentos porque estamos recordando el día que se ha apartado, se ha dedicado para recordar nuestra lengua con la que, pues nos identificamos como mexicanos, ¿no? Entonces, nuestra patria está, es muy rica en lenguajes, y es importante que no se pierda, y qué bueno que se haya dedicado este día para recordar esta, pues este tesoro, ¿no? Que es nuestra lengua materna. Somos afortunados de ser bilingües por naturales. Cierto. Liliana, Victoria, Pedro. Pues sí, me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este tema de la lengua materna. En México se ha perdido un poco el lenguaje indígena, el lenguaje mixteco, el zapoteco, el náhuatl, debido a los diferentes, a diferentes modos de comunicación que tenemos entre nosotros mismos. Desafortunadamente la tecnología, muchas de las veces la ocupamos mal, y en vez de aprender y de conocer nuevas culturas mexicanas, tratamos de imitar culturas extranjeras, ¿no? Y adoptamos eso como parte de nuestra vida. Hoy es un buen momento para recordar de dónde venimos, lo que somos, o lo que nos gustaría hacer, sin olvidar que, pues México para nosotros sería la parte más fundamental para identificarnos. Pues se está cumpliendo 15 años de haberse instituido el Día Internacional de la Lengua Materna por la Organización de las Naciones Unidas, y se está haciendo, se está haciendo bastante aparentemente, pero no sé cuál sea el mero fondo de este asunto, pero nosotros está en crear la mayor conciencia, porque la discriminación está, pero a la vuelta de la esquina y enfrente de uno. Es muy difícil combatir esa discriminación, pero para que eso se acabe, necesitamos enseñarle a los nietos, a los hijos, a mi nieta la estoy enseñando, al menos, le digo así, tenemos mucho de qué hablar, hay 6 mil lenguas en todo el mundo, en 228 países se hablan, el que mayor número de lenguas lo tiene es el país de la India, tiene 1628 lenguas, imagínense ustedes, nosotros con 68 lenguas, pues somos riquísimos, pero son más ricos todavía los pueblos de la India, donde se hablan 1628 lenguas, y hoy tenemos el gusto de practicar uno de ellos. Entonces, no son los impulsos, pero no son los impulsos, sino que siempre, nadie seøませんe, porque no son los impulsos que están ro coding, no son los impulsos, porque tambiénалось lo incorrecto, y eso es lo importante que nosotros le dieron… Nani Delfino Hernández, Ismael Reyes, Enrique Montesinos, Liliana Pedro, Victoria Pedro. Nani Delfino Hernández, Ismael Reyes, Enrique Montesino Hernández, Ismael Reyes, Enrique Montesinos, Vol. porque eso se llama un topónimo, ese topónimo tiene un significado y por qué se llama así, por eso hoy comentamos algunas cosas, Guajuapan por ejemplo significa lugar de tierra, de tierra de bravos, Ñudé en la lengua mixteca, Ñudé y la traducción es que es pueblo bravo, ¿por qué es pueblo bravo? porque en la antigüedad se dice que allí había animales feroces, vamos y entonces cuando se iba por allí alguien se accidentaba, lo comía o lo moría un coyote, por eso se llama así, Silacayuapan en la lengua mixteca se llama Ñuté Tuduyú, río de Chilacayotas, eso quiere decir, Tustepec quiere decir lugar de conejos, Tursli es conejos, entonces nosotros decimos conejo nosotros en la lengua mixteca, ¿no? Conejo, el Papaloapan, el Papaloapan es un río muy conocido que nace en Veracruz y desemboca, nace en Oaxaca y se desemboca en Veracruz, parte de Puebla y Oaxaca nace este río y se va, pero este río en la época de calor me imagino yo hay demasiado mariposa por las flores que hay a las orillas del río, entonces es río de Papalot, es río de Papaloapan, Papalo es en lengua náhuatl la mariposa, es Ñuté Tudúá para la lengua mixteca. Además hay que mencionar que la zona geográfica está muy bien ubicada porque debido a que el clima es muy húmedo, permite a la comunidad tener muchas riquezas en cuestiones de comida, permite mucho la siembra de sandías, de chilacayotas como bien lo mencionaba mi compañero, de todo tipo de frutas que son de agua, todas las de la papaya, el mango, el mamey, es un lugar muy céntrico para que se den este tipo de frutos. Tenemos otro, por ejemplo, mencionamos a ustedes que conocen, está Jaltepec, Jaltepec es añute decimos nosotros, Magdalena Jaltepec, añute decimos nosotros, pero qué significa eso en la lengua náhuatl, en la lengua náhuatl viene xamil y es arena, y Tépetl es cerro, xamil, Tépetl realmente sería cerro de arena y nosotros lo ubicamos que es un pueblo donde su río tiene energía de arena para la construcción, es añuti. Mazatlán es otro pueblo, es otro estado de este país, México, Mazatlán es el lugar de los venados, Mazatl es venado en la lengua náhuatl y tlán es lugar, llanura de venados, eso es lo que hay. Pero independientemente de todas estas topolimias, nosotros en los pueblos tenemos los parajes, ahora sí, váyanse con los parajes, mencióname algún paraje. Me quedé con los llanos de allá de… Bueno, está Yodobé, Yotsonyama, Yodosukonduchi, Yukuyoko, esos son los lugares que tenemos, por ejemplo, nosotros no podemos decir, ve allá atrás del cerro, bueno, allá atrás del cerro se llama Totoká, podemos decir, o allá en la junta del cerro, pero ¿cuál cerro? Bueno, ese cerro ya está bautizado y se llama Yukuyoko, en el cerro de los panales. Es que para ubicar más o menos a la gente en el contexto de lo que estamos hablando, cabe mencionar que nuestra zona no tiene delimitadas calles, ni secciones, ni nada, sino simplemente para referirnos a un lugar, a una casa precisa, tenemos que mencionar algunos de los lugares que él mencionó para hacer referencia a que queremos decir que fulano vive en tal paraje, pero para no decir paraje o colonia, se le denominan estos nombres en mixteco, porque la lengua que estamos hablando ahorita es mixteco, y entonces para referirnos a cierto lugar o a cierta comunidad, o para ser más específicos en el lugar que queremos decir, se le denomina así, por mencionar uno, ¿no? Yukuyoko, ¿no? ¿A qué es Shekawa? Shekawa es junto a la cueva, cerca de la cueva, cerca del socorro. El socorro, el socorro, rumbo al socorro, cerca del socorro, o un derivado que queremos mencionar, el socorro. O decir, ¿yukonduchi? Sí, algún sitio que quiera llegar, se manifiesta de esa manera, ¿no? Allí es como decir, voy a la calle de Niño Perdido y Avenida Shola. Exactamente. Ese es un punto específico, pero en la ciudad, pero en el campo, estos son los parajes. Además, aunque no todos los parajes son traducidos en la lengua mixteca, también hay otras señales que nos indican cómo se llaman esos lugares. Regularmente ocupamos una seña particular, es decir, entre los límites, entre una ranchería que se llama Laureles y al inicio de la paz, hay un lugar que se llama Palo Solo. Esto quiere decir que la historia cuenta que es el único árbol que hace años estaba, y es el único que sigue permaneciendo hasta nuestros días, a pesar de las reforestaciones que ha habido, de, pues, de la misma, este... Y que no ha habido un malón larga con su hacha. Exactamente. A pesar de que todo eso, porque al mismo tiempo, aunque seamos nosotros del campo, a veces nosotros mismos, este, contribuimos al desorden, este, forestal, debido a que nosotros no conocemos el gas, la estufa y todo eso, y un recurso para nosotros, para sobrevivir y para preparar nuestros alimentos, es con la leña. Con la leña. Con la leña. En nuestro siguiente bloque vamos a seguir hablando de las canciones que hay en la región mixteca, vamos a hablar y vamos a pedir a Enrique que nos cante una canción, y también Delfino, que es cantante, es también promotor cultural, Delfino Hernández también tiene un curricular bastante grande, o amplio, si diría. Entonces, este, él canta, conduce su programa, este, su programa musical, ¿verdad? Así es, así es. Se dedican a vender, vender la música, vamos a decir, su trabajo es músico, ser el músico, pero habla bien la lengua mixteca, al igual que Enrique, Enrique Montesinos, también estuvo encapsulado por ahí por mucho tiempo, pero hoy lo estamos sacando a orearlo por acá, la lengua mixteca, que empiece a hablar la lengua mixteca, porque lo sabe, pero no lo practica, entonces al quererlo hablar, se atora uno, dice el pueblo, se atora, se tropieza, dice, pues, se tropieza uno, pero bueno, es retenerse por no poder hablar la lengua mixteca. Estamos en el Facebook de Juan Hernández Luz, el Facebook de Delfino Hernández Santos, este, Ismatesabi, ¿verdad? Ismatesabi, así es, aquí estamos. Ismatesabi, ahora de Victoria Pedro, y de Enrique Montesinos, que nos puede ubicar, ahora sí, vamos a seguir haciendo este enlace de las redes sociales, donde este programa lo puede ver en cualquiera de estos Facebook, de los que estamos mencionando, ¿verdad? Así es, y no se pierdan, después del corte comercial, para que ustedes se sigan envolviendo en nuestra cultura, les daremos algunas fechas de las fiestas patronales que se celebran en el Estado de Oaxaca, para que puedan irse involucrando con nosotros, y saber de qué les estamos hablando, y también viven la experiencia, y regresen con una linda sonrisa del bello Estado de Oaxaca. Vamos al regreso, entonces. ¡Gracias!